Durante los próximos tres años, en reservas, parques nacionales, zonas amortiguadoras y áreas rurales de los departamentos de Antioquia, Santander, Norte de Santander y Boyacá, se adelantarán proyectos que pretenden, de un lado, reducir las emisiones causadas por la deforestación y la degradación de los bosques, y de otro, convertir estufas de leña en estufas eficientes para la cocción de alimentos. Todo le apunta a reducir los efectos del cambio climático. Una tarea para la que unieron esfuerzos Ecopetrol, la Fundación Natura y Parques Nacionales Naturales. El sueño de ver a una empresa como Ecopetrol comprometida, trabajando con el gobierno y trabajando con las ONGs, es lo que se llamaba, ayer veía, el triángulo de oro. Inversiones superiores a los 11 mil millones de pesos, aportadas por las tres entidades, lograrán la reducción de 220 mil toneladas de CO2. Ecopetrol está dando ejemplo, porque esta es una acción voluntaria que es de altísimo impacto. Los convenios consisten en restaurar área importantísima de tres parques nacionales, el Cocuy, los Estoraques y Pisba. Además de mitigar los impactos del cambio climático, sembrando y restaurando bosques, los convenios le aportan al conocimiento para futuros esfuerzos en otros ecosistemas forestales estratégicos. También contribuyen a la conservación de especies nativas amenazadas ajustadas para la captura de contaminantes y rescatan el conocimiento tradicional de las comunidades en el manejo del bosque. La restauración y su impacto en la mitigación del cambio climático serán certificadas por una entidad externa. Son siete proyectos, tres de ellos los tenemos con parques nacionales naturales, cuatro con la Fundación Natura. El cambio climático es una realidad que le plantea al país una carrera contra reloj por la defensa de sus ecosistemas. Y Ecopetrol tiene claro que protegiendo y conservando los recursos no solo se le apunta a los barriles limpios, sino a un futuro seguro para las próximas generaciones.